...pleno como Junta General Ordinaria de Actuaristas de Ensole y Sociedad Anónima, colocada para hoy, 13 de junio del 2024. Habiendo por un suficiente, pasamos a aprobar o a debatir el primero de los puntos del orden del día, que es la aprobación de las cuentas anuales del 2023. Esta aprobación que traemos hoy a esta Junta General es un trámite legal que nos obliga a la legislación mercantil a ello, como es la aprobación de estas cuentas que ya fueron vistas en el Consejo de Administración, por si que hubiera por parte de ninguno de los consejeros, ni alegación, ni intervención a alguno, reparo, salvedad o expresión. Son cuentas que se derivan de un equipo de gobierno anterior, dado que la nueva dirección de la empresa no tomó posesión de la misma hasta septiembre del 2023. Por eso refleja una gestión de un equipo de gobierno previo y que nosotros nos vemos, lógicamente, impedidos a traerlo aquí para su aprobación. Este ejercicio del 2023 viene marcado por las ventas de determinadas parcelas del PP5 y Pozo del Agua, cuyos ingresos aparecen en estas cuentas o cuentas generales, venta que se realizó para la construcción de vivienda de procedimiento pública en alquiler en el PP4 Puerta del Foro Agua. En este ejercicio del 2023 han seguido las mismas líneas de negocio que ha seguido la empresa en los últimos años. Y cabe destacar dos cuestiones. Una, la liquidación del IVA del cuatro trimestre, que recoge precisamente esa venta de dos parcelas, por eso es tan elevada. Así como el impuesto de sociedades que alcanza un importe superior a los 3 millones de euros. Importe que vamos a intentar dentro de informes que sea menor. Bueno, en este último trimestre del 2023 el Ayuntamiento de Leganés aprobó una aportación directa pendiente en su momento de hacer el informe de auditoría, que estaba pendiente de cobro, y que por eso verán que no se hace constar. Con ello se pretendía solventar parte del déficit que tenía la construcción de viviendas, como también hacer frente a pérdidas derivadas de promociones, digamos, de los últimos años de la empresa. Déficit que en esta ocasión, claro, se ve conjugado, se ve aminorado sustancialmente y sobrepasado, precisamente por la venta de esas parcelas. Pero claro, ese déficit, en el momento que se vayan pagando las certificaciones correspondientes de la construcción de los edificios en alquiler, pues volverá a refletir. Estas son las cuentas que han tenido ustedes, que como ya digo, el Consejo de Administración fueron presentados, están firmados por todos los consejeros, a excepción de doña Laura Oliva, porque coincidió precisamente con el momento de su dimisión, y por eso está la firma de todos los consejeros, menos la suya por raciones obvias. Estas son las cuentas que solamente tenemos a aprobación. No sé si hay algún grupo que quiere intervenir. Ningún grupo. Pues entonces, si les parece, vamos a pasar a su votación. ¿Votos a favor de la aprobación de cuentas anuales del 2023? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 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 bien siguiendo las instrucciones del señor secretario habiendo empate pues entonces quedan aprobadas las cuentas anuales del 2023 con los votos a favor del Partido Popular y por Leganés los votos en contra del Partido Socialista Obrero Español Vox Unidas Podemos Alianza Verde y las extensiones de Más Madrid el segundo punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión votos a favor queda aprobada por unanimidad de los presentes sin nada más que tratar en esta junta general de accionistas se levanta la sesión muchas gracias 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 por ver el video.